Hermanos de Colombia Gracias por estar acá Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias Hola, bienvenido ¿Cómo están? Bienvenido Oh, súper bien, súper bien Estamos aquí un pedacito de Cartagena, Colombia Con ustedes, comprometidos en esta linda causa Bueno No, este... Hay que seguir apoyando Cada granito de arena es un ladrillo Y un ladrillo construye hasta un castillo Así que Perú, vamos a poner la tima rápido Esos corazones por los niños Grande, Colombia Muy bien Bueno, con ustedes, Dragón y Caballero Volver a verte Sí Volver a hablarte Eso es real, baby Y eso que juré no hacerlo más Pero tú eres inevitable ¡Vamos, Perú! Eres mujer Y yo ¡Baby! Triste un hombre que a ciegas va atrás su piel ¡Come on! Pero en tu mirada yo no vi la misma de ayer Esa luz que brillaba a través De ese par de luceros que me hicieron creer ¡Ay, mujer! Que las buenas intenciones pueden más que el perdón ¡Come on! Y lo eché todo a perder Y hoy ¡Baby! Es muy tarde para decirte lo mucho que lo siento Te juro que se siente bien Se siente bien Volver a verte Y te seco otra vez Mírate con tu placer Aún me tienes a tu piel Te juro que se siente bien Se siente bien Verte de frente Tantas noyes, mujer Cuánto, cuánto placer Y hoy todo es diferente Te juro que se siente bien Se siente bien Volver a verte You know what I mean ¡Díselo, Drago! Me juré, me di que quedó Volví a caer Pero ya ve Usted me tiene a sus pies Haces que yo me trague el orgullo A pedazos Contigo no hay caso Siempre corriendo a tus brazos Has hecho con este corazón Lo que ha querido Me ha dado tanto placer Pero también me ha herido No sé cómo lo olvido Pero que bien se siente Verte de frente Aunque hoy solo seamos amigos Pero en tu mirada Yo no vi la misma de ayer Esa luz que brillaba a través De ese par de luceros Que me hicieron creer ¡Ay, Perú! Que las buenas intenciones Pueden más que el perdón Watch me out Y le eché todo a perder Y hoy Baby En muy tarde pareciste Lo mucho que lo siento Se juro que se siente bien Se siente bien Volver a verte Tienes de seco otra vez Mírate todo un placer Aún me tienes a tus pies Te juro que se siente bien Se siente bien Verte de frente Tantas doyas mujer Cuanto, cuanto placer Y hoy todo es diferente Te juro que se siente bien Se siente bien Volver a verte Y me delata esta sonrisa Mi niña Con tu voz Puedo quedar las cenizas Te juro que se siente bien Se siente bien Verte de frente Mira caballero Vamos a llegar a la meta Tú sabes que es así Vágane Oye Perú Este es Dragón y caballero Colaborando Ya tú sabes Desde Colombia Vamos a hacer que suba Vamos a hacer que suba Vamos a hacer que suba Con usted viví momentos Que nunca podré olvidar Eres una herida difícil De cicatrizar Eres como droga Que me aprieta Como soga Que me ahoga No me dejas respirar En verdad Ya no tengo dignidad Eres mi debilidad Toda una tempestad Ay Dios A nadie le gusta perder Pero Esta vez de contigo También es un placer Con usted viví momentos Que nunca podré olvidar Eres una herida difícil De cicatrizar Eres como droga Que me aprieta Como soga Que me ahoga No me deja respirar Dragón y caballero El equilibrio perfecto Let's hear you know One more time You know what I mean Te juro que se siente bien Se siente bien Volver a ver Mi corazón está latiendo a cien Yo te lo juro que se siente bien mujer Te juro que se siente bien Se siente bien Bata de frente Dragón y caballero Quiero Yo no valeré Lo que se siente bien Se siente bien Vamos arriba Perú Vamos arriba Perú Vamos a hacer el aplauso Venga Papito A mí que me agarren Nadie me lo quita Escúchame Ricky Tú sabes Yo todo lo que he toñado con ellos No ¿En dónde? En mi casa ¿Con ellos? En mi iPod En mi iPod En mi iPod Ah Pero yo quiero que ellos Le digan a toda la gente bonita Que nos está mirando Una razón para colaborar Somos hermanos Dicen que nosotros tenemos que hacer lo que hizo Jesucristo Y vamos a ponernos la mano en el corazón Vamos a ayudar Vamos a ayudarnos entre todos En este momento Dragón y caballero viene desde muy lejos Somos colombianos Y aún así estamos aquí Ustedes que están allá Que son peruanos Así que tienen que ayudar a ser de ustedes mismos Un aplauso fuerte Muy bien La que tú me pediste Y Ricky